Latin Code Week presenta al equipo de Panamá, GSP Panamá, gestión de servicios públicos. La asistencia médica en un accidente en la vía pública o la llegada de una patrulla policial ante una situación peligrosa es uno de los conflictos que aqueja a los habitantes de la ciudad de Panamá porque en ambos casos, entes policiales y profesionales de la salud pública demoran en llegar al lugar de los hechos. GSP Panamá es una app que busca centrar todas las necesidades en una sola aplicación. Permite que los usuarios puedan tener contacto directo con diferentes servicios. Ayuda a obtener una respuesta rápida en distintas situaciones de la vida cotidiana. GSP conecta al usuario con servicios de ambulancia, policía, transportes públicos. GSP brinda soluciones rápidas y seguras para los ciudadanos de Panamá. Elija el ganador de Latin Code Week 2018 ingresando a www.latincodeweek.org slash votación